¡Hola! Bueno, hoy vamos a hacer una flor reciclada. Se hace con anillas de lata y es súper, súper, súper fácil. Antes de nada os quiero comentar una cosa. Como necesitamos anillas de lata, os quería decir que... Bueno, hay estas que son como cuadraditas y luego están unas que son redondas. Así. Otra cosita que os quiero comentar es que si hacemos más vídeos que en los que usamos de estas latas de refresco, que sepáis que esta es la parte lisa y esta es la parte rugosa, la que está como más... que no trabajaremos mucho. Pues nada, empezamos y os digo los materiales. Para esta linda, 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 linda flor necesitamos seis... no cinco, no. Seis anillas de lata. Hilo. En principio solo necesitamos unos 50 o 60 centímetros. Yo he cogido aquí un buen rollo y venga. Necesitamos unas tijeras. Seis anillas de lata. O... O... Bueno... Silicón caliente o silicón frío. O un pegamento de dos fuertes, fuertes, fuertes. dos botones bueno, el silicón y los dos estos, son para para hacerlo de el centro como si fuera el polen pero bueno, vosotros si queréis y luego os voy a decir algunos usos que le podéis dar, entonces ya os lo diré luego el material pues nada así, necesitamos también o esmaltes de uñas ya os haré un vídeo de mi colección o esmaltes de uñas, que es mucho mejor o pinturas acrílicas en el caso de que usemos las pinturas acrílicas, recordad que luego tendríamos que pasarle barniz para que de un toque mucho más bonito y que esté protegido pues lo primero que vamos a hacer que es opcional es pintar nuestras anillas de lata así se llaman en algunos sitios de los colores que queramos yo en este caso los he pintado con esmaltes de uñas con un verde bueno, aquí no se ve fluorescente pero es un poco fluorescente amarillo un rosa así un poco tirando para carne rosado un fucsia brillante un azul cian como este que llevo en las uñas que ya he colgado el vídeo para que lo podáis ver y este lila violeta ya os diré los números bueno, espera este es el 39 un momento vamos a ver este es el 53 este es el 42 este es el 38 este es el 14 este es el 29 y este es el 39 como ya os he dicho si queréis le podéis pasar una capa de transparente este es el 37 vale vamos a coger nuestra cuerda la vamos a dejar aquí preparada y los botones también por aquí preparaditos ahora con nuestras le voy a decir chapas con nuestras chapas vamos a ponerlas de la manera que más nos gusten pero por ejemplo esta parte esta tienen como dos partes una más ancha y otra menos ancha pues vamos a juntar las dos partes iguales más o menos así a lo rápido vale otra cosa las latas a veces vienen como con una cosita aquí dentro eso se la de quitar vale una vez lo tenemos vamos a hacer lo que como una línea así vamos a coger una yo voy a coger esta y nuestra cuerda vamos a introducirla no perdón perdón a ver primero metemos estas así de la misma parte como podéis ver y vamos a introducir un trozo de cuerda ahora sí no sé si se puede ver aquí hay un agujero aquí hay otro y en el centro es donde lo tenemos que meter dejando aproximadamente 5 centímetros vamos a hacer un nudo y lo apretamos el hilo puede ser listón puede ser de esa tinta que es como de papel para los regalos que es como un listón podemos hacer doble nudo para que nos aseguremos de que está bien cogido vale aseguraos de que os quede por la parte rasposa y cuando lo pintéis también tiene que quedar por la parte rasposa vale ahora que lo tenemos vamos a seguir introducimos una pero por arriba de esta forma y ahora en vez de hacer un nudo bueno también primero vamos a girar una dos y cuando hagamos la tercera vamos a hacer un nudo así recordad el nudo siempre por abajo ahora lo mismo así esta flor bueno esto lo puedes regalar a cualquier amiga tuya amiga y bueno es un poquito bueno de reciclaje eso está claro pero si eres un chico no pasa nada tú se lo haces a tu novia a tu amiga a tu madre y son excelentes para como complemento pues si tú haces un regalo y solo haces una cartita y no sabes qué hacer y no tienes mucho tiempo pues esto te puede ayudar tampoco digo que sea genial pero las vueltas le podéis hacer dos o tres las que queráis vale esto lo vais a hacer con todas las anillas y tendréis que ir dando un poco de forma recordad siempre por encima porque si no algunos colores se verán pero otros no claro eso no se verá muy bien os quería comentar ya sé que mis vídeos no son los mejores del mundo porque bueno yo tengo una cámara de hd que a mí me encanta me encanta me encanta y bueno yo siempre quería hacer vídeos y tal iba grabando iba grabando pero nunca subía un día bueno ayer o antes de ayer o sea ayer intenté subir uno y no pude bueno de hecho ya subí uno en otro canal pero lo eliminé porque no me gustaba como quedaba y no sé cómo lo hice que sí que me servía el formato y bueno me he tenido un problema y ahora no puedo subir nada que venga de la cámara entonces era mi última salvación por así decirlo por favor suscribíos vale cuando llegamos a la última hay que hacer un nudo también pero primero otra cosa no le hagáis muchas 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 vueltas porque entonces no es que quede muy bien se ve ahí la cuerda ya está vale ahora lo vamos a girar para que nos quede así bien puesto vamos a dar las vueltas y no nos olvidemos de hacer un nudo vale ahora con el trozo de cuerda que habíamos dejado al principio veis está este que es el que estamos usando y este pues un momento que voy a hacer con el trozo de cuerda que hemos dejado antes tenemos que hacer otro nudo de los normales vale ahora conectaremos nuestro silicón ya lo teníamos que haber conectado pero bueno entonces cortamos lo que nos sobra del hilo bueno para que no el vídeo no nos sea muy pesado voy a empezar ya con los usos que le podéis dar los materiales los materiales son cadena o hilo podemos usar un broche si queremos de esos para atar las colseras una diadema un broche y bueno para lo que queráis pues os voy a decir para collar simplemente simplemente tenemos que pasar por uno de los agujeros por ejemplo estos dos no están cogidos de aquí o sea si que están cogidos pero hay como un agujero por aquí introducimos el hilo y ya le podemos hacer para pulsera simplemente cogeremos dos trozos de hilo y los introduciremos los doblaremos a ver que os lo explico yo he cogido estos pero son de muestra solo lo vais a poner por aquí y así vale y lo mismo de este lado y simplemente aquí podéis ponerle un broche o alguna cosa para atarlo vale tenéis que tener a mano los botones ahora otra cosita si eso os ocurre cualquier uso que por cierto para el broche solo tenéis que pegarlo y ya lo podéis usar y la de adema lo mismo pues nada pegamos los botones he dicho eso del regalo no porque lo estaba pensando sino porque yo mañana voy con unos amigos y tengo que dar unos regalos así que esto para una niña que es así por así decirlo y ya se ha acabado tu florecita bueno espero que te haya gustado recuerda suscribirte dejar tus comentarios y nos vemos en el próximo tutorial adiós digle que quieres el próximo video